Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tecnología True Wireless Stereo, TWS, conecte dos altavoces Soundbox Pro más en un solo dispositivo para un sonido estéreo y duplique el volumen. Luces de fiesta que pulsan en el ritmo, las luces intermitentes de colores que se sincronizan con el ritmo, incluida una línea de luces y la luz del altavoz, para crear un espectáculo de luces que vibran al ritmo de cualquier canción. Tiempo de escucha prolongado gracias a una batería recargable de iones de litio integrada, reproduce música hasta 12 horas al 50% del volumen y sin luces sin interrupción, la vida útil de la batería varía según el uso, la configuración y las condiciones ambientales. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.